En esta lección de ajedrez le traemos un ataque devastador. Un fuerte golpe de Teichmann a la posición blanca. Disfruten. Estamos en esta posición de la partida entre Theodor Von Chi contra Richard Teichmann, jugada en 1907. Y en esta posición las negras cuentan con una ventaja. Están presionando con el caballo en E4, aunque el negro pega en F7, aunque el caballo se debe caber ahora. Este alfil mira peligrosamente a F2. El alfil blanco tiene la casilla abierta y las negras no están desarrolladas, pero es un tema de momento. Entonces lo que vamos a ver es cómo las negras aprovechan esta situación de falta de desarrollo del flanco de dama para sacarle harto provecho a sus piezas. Bueno, en esta posición donde el blanco juega caballo por caballo, caballo E5, Teichmann juega dama por caballo. Se toma el caballo, evita el problema de F7, el rey negro está a punto de enrocar y el blanco entiende que debe traer piezas hacia el flanco del rey. Y por eso juega caballo D2 con la idea de ir a F3. Pero caballo D2 no es una buena movida. Después de dama por caballo, y obviamente caballo D2 no es una buena movida, porque en realidad la posición del blanco es complicada. ¿Cómo jugar para complicar el desarrollo del negro o complicar la intención del negro? Por ejemplo, una idea podría haber sido jugar dama D3, pero este peón se cae igual. Dama por dama, caballo por dama. Ojo, si está pensando en torre 1 no sirve, porque viene alfil por peón, rey y se va a la torre. Así que no piense en torre 1. Después de caballo E4, esto me parece más digno, ¿no? Alfil D5, caballo C5, alfil E3, alfil E6. Y el negro empezando a simplificar y quedando con mejor juego, ¿no? Esa podría ser una variante. Pero después de dama por caballo, el blanco jugó caballo D2. Que si bien tiene la idea de ir a F3, el problema que tiene es que tapa la salida del alfil blanco de casillas negras. De ese alfilcito. Y esta jugada del caballo en D2 le va a dar una oportunidad al negro que va a demostrar el por qué el blanco está mal. Haga una pausa y encuentre la movida del negro que deja a blanca marcando ocupado. ¿Qué jugaría usted ahora con negras? Aquí una persona conservadora podría haber jugado en roque corto, ¿no? Y si caballo F3, puedo jugar dama G3 de todos modos porque me estoy aprovechando de que este peoncito que está en F2 está atacado y tocado por el alfil de A7. Y esta posición del alfil en A7 o lejos de la vista normal de la blanca. Oye, hay muchas veces en que la dama hace esta movida acá a G3. A veces dama por caballo, dama por alfil y el peón está clavado. Y uno no la ve. Entonces que el peón de F2 esté clavado permite esta jugada. Y ahora si el rey se va a H1 y deja de tener al peón clavado, alfil por peón. Y si dama hace dos, podría volver a jugar alfil de A7 y me he ganado un peoncito gratis. Después de caballo de dos, que la idea era ir a F3. Teichman le manda una jugada maravillosa, ¿no? Le manda alfil por peón. Ya tengo un peoncito. Y aquí el blanco jugó peón por alfil. Después de alfil por peón, buena. Parecía que había que jugar dama F3. Traer defensa al enroque. Alfil de siete. Ya me comí un peón. Gratis. Alfil de cinco. Alfil G4. Dama de tres. Caballo por alfil. Dama por caballo. Enroque largo. Y si dama por dama, peón por dama. ¿Y quién queda mejor acá, señores? El negro, ¿cierto? Tenemos tres peones contra tres peones. Y en el flanco rey tengo mayoría. Uno, dos, tres, cuatro contra tres. Saquemos las piezas del tablero. Ventaja negra. Pero después de alfil por peón, el blanco dice, me como el alfil. Peón por alfil. De hecho, cuando usted no vea el mate o no vea la intención, cómase la pieza, cómase el peón, porque va a prender. Puede perder y no va a pintar, pero va a prender, le aseguro eso. Pero ahora, Teichman entra con Tuti, ¿no? Juega dama G3. Jaque y este peón que puede comerse dama está clavado por este alfil de a7. Terrible ataque de negro. Terrible ataque de negro. Entró dama. Fíjense cómo se rompe el enroque. Rey H1. No hay muchas opciones. Dama por peón. Fíjense bien la maniobra. Porque esta es la maniobra típica que usted puede utilizar en alguna subpartida cuando se presente esta posición. El rey vuelve a G1. Pero ahora Teichman le manda una jugada... Bueno, hay varias jugadas para ganar acá, ¿no? Pero aquí Teichman manda caballo G4 amenazando mate en H2. Terrible. Fíjense la posición, ¿no? El enroque corto y los peones de torre y caballos fuera. El rey expuesto y un alfil mirando en la diagonal. Caballo F3. En realidad no hay muchas opciones, ¿eh? O sea, por ejemplo, si después de caballo G4 el blanco quiere meterse en una aventura loca como alfil por peón. Por ejemplo, rey E7, caballo F3, dama G3. Me aprovecho del peón clavado para dar hack al rey. Rey H1, dama H3, rey G1, torre HF8, alfil G5, rey por alfil, dama D5, rey G6, caballo H4, rey H5, alfil F6, jaque con la dama, caballo E5, dama D1, dama G4, dama por dama. Caballo por y el blanco está perdiendo otra pieza. Imagínense, alfil por peón, rey por caballo. Me puedo dar ese gustito. Tener dos piezas por la torre siempre es bueno. Por eso que después de caballo G4 el blanco juega caballo F3. Encontró que era más fácil defender con el caballo. Pero ahora Teichman remata al blanco con una sutileza. Dama G3, jaque, lo lleva a la columna H. Rey H1 y ahora alfil por peón. Aquí podría venir todo el chiste de alfil por peón, rey por alfil o alfil F4. Pero aquí Teichman después de alfil por F2 vio que el rival arrugaba la cara, ponía mal los gestos y se entregaba con torre por alfil. Después de alfil por peón, se podía haber jugado alfil F4, pero simplemente alargaba la agonía. Dama por alfil, alfil por peón, dama por F7. Esto es típico cuando usted está perdido y quiere tener más movida en el talonario del juego. Eso ya es falta de respeto, ¿no? Es como la partida del Pogchamp. Imagínense, y enroque corto. O sea, ¿qué mejor? El blanco re concha perdido, ¿cierto? Así que después de alfil F2, el blanco jugó torre por alfil y Teichman tomó su caballito, miró los ojos a su rival y lentamente... Se comió la torre y dijo jaque, mate. Terrible ataque de Teichman en esta lección de ajedrez de cómo atacar un enroque mal defendido. ¿Qué me dice? ¿Le gustó? Cortito, breve, preciso, contundente. Como las buenas cosas en la vida. Increíble que el alfil y la torre no jugaron. Y el rey negro no tuvo que enrocarse ni las torres jugar. Eso les dice que algo hizo mal el blanco, ¿entiendes? Entonces cuando uno ve estas partidas y estudia los temas, después es fácil encontrar las posiciones de cómo atacar. Por eso, y repito una vez más, estudie patrones de mate. Estudie patrones de ataque. La apertura usted la puede estudiar, la puede revisar, la podemos comentar y puede memorizar algunas líneas, entender algunas variantes. Pero no saca nada con saber muy bien apertura si después no sabe jugar medio juego, no sabe táctica de pieza, no sabe cómo explotar las posiciones o cómo sacarle provecho a la ventaja de desarrollo. Cuando usted ve estas partidas, usted va teniendo material que su cerebro almacena y en situaciones X, aplica. El negro tenía clarito lo que tenía que hacer, después del fútbol pronto, estaba todo claro. Lo que pasa, que ayudó mucho el fútbol de A7. Eso quería traerles, denle like, comentarios, compártanlo con sus amigos, en sus clubes, enséñenlo a sus alumnos si tiene club o si tiene un grupo de estudiantes. Estas son las cosas que dejan. Y bueno, nos estaríamos viendo en otra lección de ajedrez. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.